...de cuatro años de edad está siendo investigado por corrupción de menores. Se encuentra en la Fuerza Anticrimen. Una madre denunció que intentó encontrarse con su hijo menor con el fin de tener relaciones íntimas. Han pasado más de 24 horas y acá en la Fuerza Anticrimen, en las celdas policiales, todavía se encuentra prendido esta persona que fue denunciado por el delito de corrupción de menores. Día miércoles en la noche le ha recibido un mensaje de un hombre que le decía que lo citaba para tener relaciones íntimas y que lo esperaba en cierto lugar, incluso ha dado el vestimenta en cómo iba a estar el vestido y es por eso que se ha dado con la aprehensión del tipo. Este hombre, la conversación que usted logra ver, que le hace a su hijo, le hace un ofrecimiento tal vez de llevarlo a algún lugar, de darle algunas cosas. Sí, le dice que lo va a llevar a comer, que lo va a llevar a pasear y que le va a hacer pasar el mejor momento de su vida. Eso es lo que indican los mensajes. ¿Cómo lo habría captado a su hijo? Mediante las redes sociales. Hay una aplicación que es gringa que él manifiesta en donde se puede entrar con solo decir que eres mayor de edad. El caso es de conocimiento de la Fuerza Especial de Dicho Contra el Crimen. Se ha actuado inmediatamente a la denuncia de la madre. Ha salido personal nuestro de inteligencia y personal de la división para realizar los trabajos correspondientes. Y este caso se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público. Actualmente la persona se encuentra prendida. y estamos esperando se lleve a cabo la audiencia. Queremos recomendar a los padres de familia que puedan realizar siempre el control de las redes sociales de sus hijos ya que en este caso en específico, debido a una oportuna intervención de los padres de familia, se ha podido identificar a esta persona mayor de edad que estaba tomando contacto con su hijo menor. Y es por eso que la labor de los padres es bastante considerable para que se pueda llegar a un buen término a esta investigación. Vamos a conversar con la psicóloga especialista en sexualidad y también directora de Sinergia, Marinés Salazar. ¿Cómo estás, Marinés? Qué gusto volver a hablar contigo y volver a tocar este tema nuevamente. ¿No es cierto o no es la primera vez que hablamos de esto? Es cierto. Bueno, en medio de todo me parece una gran noticia el hecho de que las madres y los padres hayan tomado fuerza en el caso de entrar a las redes de los hijos. Miriam, últimamente hay muchos padres, muchas madres, muy atemorizados de generar normas, de generar reglas, pero sobre todo de entrar a ver cómo están manejando estos aparatitos los chicos y las chicas. Y creo que ese es un deber que tenemos los padres y las madres, el de hacer seguimiento para que no caigan en manos de este y otros depredadores. Y estamos hablando de menores de edad. Muchos de ellos incluso ya tienen una, ¿qué te digo? Le levantan la voz a un papá indicándole, es mío, tienes que respetar mi intimidad, pero no es así mientras es menor de edad. El papá tiene la obligación, no voy a utilizar la palabra derecho, pero tiene la obligación de velar por la seguridad de su hijo o hija. Sí, y es un derecho y es un deber, ¿no? El momento en que asumimos nuestra labor de padres, tenemos que velar por su seguridad. Y de verdad es mejor un adolescente o una adolescente enojada que nos diga, ¿por qué has visto mi celular? A un chico o una chica que termine en manos de un depredador y que tengamos que ver hasta violaciones, asesinatos, etc. Entonces, creo que como padres tenemos que hacer lo que ha hecho esta mamá, ¿no? Guiar a nuestros hijos e entrar oportunamente denunciando para frenar no solamente la violencia hacia nuestros hijos, sino hacia otros hijos. Exacto. Hemos hablado en anteriores ocasiones acerca del bullying cibernético. De menores de edad también, justamente por no confiar en los papás, ¿no? Se llegan a enredar en cierto círculo de amigos a través del Internet en el que llegan a ser víctimas justamente de maltrato. Sí, es verdad. Entonces, ¿cuál es la forma como padres y madres les podemos decir? Miren, todas las redes dicen que tienes que ser mayor de 14 años. Sí. Pero, además de ser mayor de 14 años, en esta casa todavía tú no eres adulto o adulta. Así que yo voy a tener control parental y si tú no estás cometiendo nada que sea malo, entonces vas a tener la confianza de mostrarme lo que estás haciendo. Exacto. Te puedo gustar o no, pero soy tu papá, soy tu mamá y prefiero que digas mi mamá. Es muy fregada a que digas mi mamá o mi papá me ha abandonado y por eso me ha sucedido esto. Entonces hay que tener firmeza amorosa, padres, madres. Hay que tener firmeza. El amor no es solo apapachos. El amor no tiene que confundirse con, bueno, te doy lo que tú quieras. El amor es una vigilancia, es un apoyo justamente para que no caigan en esta persona en redes como las que ha generado esta persona. ¿Y qué le dices a aquellas personas que señalan, pero es que ellos también tienen que aprender a cuidarse? Sí, pero para eso estamos nosotros en el acompañamiento de que aprendan a cuidarse. Así como a los bebés no les dejamos caminar solos o cuando ya están caminando no les dejamos tachuelas por ahí o cuando ya están en el colegio no les estamos pidiendo que resuelvan operaciones matemáticas de secundaria. Igualito, cuando ellos entran a la adolescencia, a la juventud, tenemos que seguir siendo papás y mamás para que aprendan a regular sus relaciones, aquello que consumen en los diferentes medios y también a prevenir. De eso se trata el acompañamiento. No es abandonarlos el dejar que aprendan a caminar solos. Muy bien, has hablado de prevenir y de acompañamiento. Ahora, ¿qué les decimos a esas jovencitas y jovencitos que utilizan las redes sociales para sacarse fotografías? Pero también a veces se sacan fotografías ya muy demostrativas, ¿no es cierto? Y quizás en las redes sociales, donde es un círculo cerrado de amistades, hasta puedan estar llegando a exponer su propia intimidad. Bueno, el autocuidado también es muy importante. Chicas, chicos, no solamente no envíen fotos que les arriesguen a que un depredador quiera captarles, sino no cuenten cosas personales. Muchas veces los depredadores sexuales especialmente buscan a personas que se quejan de soledad, que manifiestan que no tienen por ahí el cuidado de los padres o de las madres. Ellos están en busca de estas personas. Entonces, recuerden, las redes sociales tienen que mantener el interés que nosotros tenemos. Tal vez comunicarnos con algunas personas, tal vez visibilizar algunas cosas, pero nunca nuestra intimidad. Muy bien, gracias, Marinette. Como siempre, saludable y es reconfortante poder hablar contigo. Espero que muchos padres, madres y también muchachos y muchachas hayan escuchado estos consejos. Prevenir antes que lamentar. Papás, tú has hablado de firmeza amorosa para poder seguir de cerca los pasos que están dando nuestros hijos para que no lleguen a equivocarse y no sean, además, maltratados. Y posiblemente, y eso la policía lo está investigando, quizás estamos ante un depredador sexual como tú acabas de nombrar. Gracias, Marinette. Hasta una próxima. Un gusto, un abrazo. Chicos, chicas, denuncien si están viviendo cosas similares.